Nosotros lo dijimos en su oportunidad, ya son la gran mayoría de medios que han retomado este comunicado de la oficina del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que confirma la detención no solamente de Ismael Elmayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, sino también el arresto, la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, que es precisamente homónimo, lleva el mismo nombre que su padre, Joaquín Guzmán López, y todo parece indicar que se han entregado a las autoridades estadounidenses en una zona cercana a El Paso, Texas. Pregunta, Paco, porque leía la crónica, yo me remito nuevamente a la crónica de Julio Scherer, en la que Elmayo le decía que lo tumbaban a él, pero que el negocio seguía. Se espera un reacomodo, violencia para retomar el liderazgo del cártel de Sinaloa, yo veo muy difícil que sea el episodio final de un cártel tan poderoso como el cártel de Sinaloa, estarás de acuerdo, pero bueno, también al acecho, poniendo la atención a esto, seguramente estará Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Paco, ¿cómo ves esta situación de reacomodos con la detención en Estados Unidos, como lo estamos informando de último minuto aquí en Sin Censura, de Ismael Elmayo Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán? Vicente, mira, si fue entrega pactada y van a negociar, seguramente va a entregar informes sobre algunos de sus adversarios, y si va a haber reacomodos necesariamente, no que se acabe o se liquide el cártel de Sinaloa, porque están vivos todavía y operando, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, algunos de los familiares del Mayo Zambada, otras facciones, una de las facciones o células de un hermano del Chapo Guzmán, es decir, no se va a acabar el cártel, pero este hombre era prácticamente el que desde hace 40 años controlaba todo, y yo insisto, si fue una entrega pactada, imagínate, no lo van a dejar ir sin que dé la información sobre los otros chapitos, te decía Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sobre el guano Guzmán Loera, sobre sus hijos incluso, cómo opera toda esa red, cómo opera la red de fentanilo del cártel de Jalisco Nueva Generación, es decir, es un hombre que conoce todo ese mundo bajo del crimen organizado, cómo están armados estos cárteles, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿se va a acabar? No, en Colombia no se acabó, se transformaron los cárteles, debemos esperar, o necesariamente tenemos que esperar que se transforme el cártel de Sinaloa, no es lo mismo el Chapo Guzmán y Joaquín e Ismael el Mayo Zambada, que Iván Archibaldo o Jesús Alfredo Guzmán Salazar, estos hombres eran más calculadores, mantenían el control del negocio, pero tenemos que esperar, si va a haber reacomodo, yo creo que sí, violencia, no lo sé Vicente, ¿por qué? Porque si fue una entrega pactada, todo lo tenía calculado entonces el Mayo Zambada, habrá que esperar, entonces yo sí confío, creo, como dice Mike Vigil, que fue una entrega pactada, él sabe por qué lo dice, pero si fue así no podemos esperar violencia, sino una violencia solo por el reacomodo de los liderazgos entre el hermano del Chapo y los hijos del Chapo y algunas otras células que pueden aprovechar, pero la entrega del Mayo Zambada es otra cosa y no deja lugar para que haya reacomodos violentos, pero tenemos que esperar Vicente, todo es especulación, pero todo esto se puede presentar tomando en cuenta que él conoce la estructura, él la formó, esa estructura del cártel de Sinaloa, Vicente. Así es, déjame leer lo que publica.